El producto es todo en tallado de madera, palosangre. Yo vengo acá a exponer lo que es el sombrero guayú. Veo que hay una representación muy nutrida de los diferentes departamentos, diferentes elementos, diferentes materiales, texturas. Porque este país es muy hermoso y eso es lo más importante que tenemos en nuestro país, son las comunidades indígenas. Porque es que aquí van a encontrar todas las regiones de Colombia.